Regresamos en Prohibido Callarse, doctor Martínez, cuéntenos qué otra cosa tiene para decirnos al respecto del Zika, qué actualizaciones hay. Bueno, hay dos cosas que son positivas, uno se está trabajando con seis medicamentos que pueden interferir sobre la replicación del virus, creo que eso es algo muy importante, todavía se está estudiando porque algunos de ellos pueden crear trastornos, pero se está investigando con seis medicinas. Segundo, algo bueno es la vacuna, va a demorar un poquito quizás de año y medio, dos años, porque está en la fase clínica de estudio, pero ya se está avanzando sobre ello y creo que es algo positivo a futuro. Mientras esperamos uno o dos años, la prevención es la mejor manera de evitar el Zika. Gracias, doctor Martínez. Pero, por ejemplo, hoy las Naciones Unidas publicó una entrevista con el doctor Osvaldo Cruz, presidente de una fundación en Brasil, uno de los países más afectados. Esto dijo el doctor sobre la vacuna. ¿Cuál es la posibilidad de que tengamos, de que comencemos a hacer pruebas de una vacuna este año? Bueno, es que hay muchas cosas que se tienen que hacer y por esto es una de las razones por las cuales el Congreso americano tiene que apoyar las platas necesarias para hacer las investigaciones necesarias y bien hechas. Porque, número uno, tenemos que tener una vacuna que sea salva y sana. Eso es lo primero. Número dos, que funcione. Y entonces, que funcione por lo menos al 90% de la población. Si es menos, ya no va a ser suficiente. ¿Entiendes? Eso es importantísimo. Y para hacer esas determinaciones necesitas tiempo. Aunque hay ya nueve diferentes vacunas que tienen promesas y dos están abajo de tratamientos clínicos, de experimentos. Pero, el doctor también mencionó que hay medicamentos que aparentemente tienen algún efecto contra el virus. Pero, hay un problema sumamente grave con estas drogas. Y es esto, que ya se ha comprobado que cuando un bebé está adentro de la madre y la madre adquiere el Zika, antes que esa madre empiece el primer síntoma de Zika, ya el cerebro de ese bebé está afectado. Entonces, no tenemos el lujo de esperar a ver, ah, la madre tiene Zika, entonces vamos a dar este medicamento para proteger el bebé. No, too late. Muy tarde. Entonces, por eso la vacuna es la solución. Pero, es una cosa de cual el Congreso tiene que parar de jugar y tiene que poner el apoyo para todos los diferentes grupos que están tratando de crear una salva, sana y eficante vacuna. Doctora, menciona usted la importancia de que esto no se vuelva un tema político y que se den los dineros necesarios. Pero, ayer, comisionada, en la reunión que tuvieron ustedes, el comisionado Michael Greico dijo que él estaba proponiendo que se tomaran acciones en contra del condado Miami-Dade porque estaban rociando NALED. Es decir, él está en contra del NALED. Sí, estaba en contra del NALED y quería otra solución, pero él sabe que no hay otra solución. Y él sabía, además, que no se podía hacer nada en nuestra ciudad, que eso fue un asunto del condado. Pero él, yo no diría mintió, pero él mal enseñó a las personas que estaban ahí. Sí, 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 sí. Mal informó a las personas ahí. Y no se puede politizar estas cosas porque no se puede jugar con la salud de las personas. Eso ya es dar miedo, ansiedad a las personas. Y es por él que esa manifestación pasó ayer por mal informar a las personas, mal educar. Doctora, a mí lo que me llama la atención de esto es que no es uno de los ciudadanos preocupados. Una de las personas con pancartas que se subió y tomó el micrófono y dijo, yo estoy en contra del NALED. Este es un oficial electo. Este es un comisionado de la ciudad de Miami Beach. ¿Le preocupa a usted que no solamente se esté politizando, sino que la ignorancia de los oficiales electos salga a flote? Eso lo que me da es una tristeza que no te puedo explicar. Porque yo veo a estos bebés nacer con estos problemas, no nada más que el cerebro, pero están también ciegos, están sordos. Las articulaciones las tienen mal formadas y están jugando con la vida de bebé por unas razones estúpidas políticas que no tienen sentido. Me da, pero es que me da, tengo ganas de llorar. Me parece inconcebible. Es muy irresponsable jugar con la salud de las personas. Y como oficios electos políticos tenemos una responsabilidad para proteger. Y eso para mí fue un insulto a nuestra comisión y a nuestra ciudad y a los residentes de Miami Beach. Si el comisionado Michael Guérico quiere venir a prohibido callarse, tiene las puertas abiertas para que venga a exponernos las razones por las que se tiene que dejar de utilizar NALED a pesar de todas las pruebas científicas al respecto. Pero hablando de oficiales electos, hace muy pocos días tuvimos uno de nuestros congresistas que se fue a la Cámara Baja con un frasquito de mosquitos. Esto fue lo que pasó ese día.